Anuncio de la construcción de un teleférico que se va a generar en Durango, pero no en la ciudad, porque al parecer hay una segunda ruta que se estaría concretando desde el Cerro de los Remedios hacia otro lugar. La construcción de ese teleférico estaría ubicada en el Puente Baluarte, esta edificación muy importante, una de las más impresionantes de América Latina, que conecta justamente dos de los desfiladeros más importantes de esta cordillera del Diablo, del Espinazo del Diablo allá en el estado de Durango, estos límites de Durango y Sinaloa. La construcción de un teleférico que entiendo tiene alcances muy importantes. Víctor Hugo, me escucha, muy buenos días. Me escucho perfecto, Ángel. Buenos días, gusto hablarle a usted y a todos, buenísimo auditorio. Gracias, Víctor Hugo. Justamente para que nos comente exactamente cuáles son los detalles de la construcción de este teleférico, la planeación. Entendemos que no se va a concretar este 2018, pero se van a sentar las bases muy importantes para que se genere esta atracción turística. Víctor Hugo. Sí, gracias, Ángel. Bueno, comentarle rápidamente uno de los grandes proyectos que ha anunciado el gobernador del estado para su sexenio es precisamente tener un aprovechamiento de lo que es este extraordinario puente Baluarte que divide lo que es la frontera de Sinaloa con Durango. Exactamente a mitad de este puente empiezan los linderos, empieza Sinaloa, termina Durango, y hacia abajo tenemos el río Baluarte. El gobernador hizo el anuncio al inicio de su gestión y el día de ayer el secretario de Obras Públicas, Arturo Salazar Moncayo, nos daba los detalles. En principio, bueno, él ha hecho dos anuncios importantes siguiendo la tónica del gobernador del estado. La primera de ellas, el segundo ramal del teleférico de la ciudad capital, el primero lo tenemos del Cerro del Calvario hacia el Cerro de los Remedios, y el segundo iría a nuestro emblemático parque Zaguatova. Pero el que nos hemos estado refiriendo tiene que ver, primero, con la construcción del mirador Baluarte, mirador gastronómico Baluarte, que estaría antes de cruzar el puente Baluarte, antes de cruzar Durango para Sinaloa. Ahí se estaría construyendo un mirador gastronómico, mirador evidentemente con diversos servicios, parquedero, estacionamiento, y muy probablemente con algo de hospedaje, y por supuesto con todos los atractivos de un mirador de primer mundo, se está pensando inclusive que pudiera ser de cristal. Ahí empezaría la construcción del teleférico que iría precisamente de donde termina Durango, o cruzaría todo lo que es precisamente este gran voladero de 400 metros aproximadamente, y llegar a la otra cima que sería territorio sinaloense. Se está planteando un proyecto más o menos de hasta un kilómetro 750 metros este teleférico. Podría ser eso, podría ser menos, y con una inversión que podría rondar los 350 millones de pesos, también dependiendo de las características propias del proyecto. Es un proyecto que en virtud de que se estaría construyendo en la cordillera que usted describe perfectamente bien, conocida como el espinazo del diablo por lo intrincado de la geografía, los anclajes pues serían como muy complicados, y eso incrementa los costos. Y también, como se ha dicho, el proyecto del señor gobernador es que en este año queden los proyectos ejecutivos que estarían a cargo, según nos ha informado el secretario Salazar Moncayo, quedarían a cargo de una empresa suiza. El gobernador, el propio gobierno del estado, estarían pues viendo el tema del presupuesto, que estoy cierto, sería una inversión público-privada a partir de la ley de asociaciones público-privadas. Esa es la idea. Decirle que, bueno, nosotros estamos contentos en mi calidad de secretario de turismo, porque este proyecto en sí, el mirador baluarte, se convertiría en sí mismo en un destino turístico. Sería importante y es rescatar pues este enorme terreno y esta enorme visión, este extraordinario puente baluarte más grande de Latinoamérica. 404 metros de altura, un kilómetro 350 metros de longitud. Ese es el proyecto que... Solamente, Víctor Hugo, para precisar el dato, ¿la inversión que el gobierno del estado haría para la construcción de ese teleférico? Bueno, se está hablando de que podría alcanzar los 350 millones, como bien lo ha dicho el secretario de Obras Públicas. También depende mucho, obviamente la obra civil es la misma, el anclaje, los cables. Lo que lo hace más barato o más caro es el tipo de góndola. Si usted se va a una góndola de 15 personas, de 30 personas, pues eso varía el precio. Volveré a insistir, se está pensando de entrada en 350 millones de pesos con una coinversión privada y pública que permite la Ley de Asiones Público-Privadas del estado de Durango. Pues una noticia sin duda importante, Víctor Hugo, porque al margen de todo este turismo que podría despegar con la reconstitución de la autopista Durango-Mazatlán, viene a sumarse este proyecto del teleférico en el puente Baluarte, que coincido con usted, podría ser perfectamente un destino turístico sin tener que llegar a las costas del Pacífico a través de Sinaloa. Entonces, habrá seguramente un complejo de alimentos, restaurantes. ¿Qué más habrá en esta plaza, Víctor Hugo? Bueno, evidentemente lo que es el estacionamiento, lo que es el mirador, un mirador que se pretende sea de cristal, con piso de cristal, para que usted vea el abismo, para que usted vea hacia abajo. Y, por supuesto, tenga el panorama de unos 180 grados hacia el puente Baluarte y todo lo que hay alrededor, que es la cordillera de la Tierra Madre Occidental. Se estaría pensando, eso se vería, la posibilidad de servicio de hospedaje. Eso se estaría pensando. No, no se encarta ni se descarta, pero está dentro del orden de posibilidades. Como existen, pues, grandes miradores que se convierten, como lo he dicho, en destino turístico y en lugar de descanso, en lugar de esparcimiento, de recreación, como lo es el teleférico, porque también se estaría pensando un poco a largo plazo en una tirolesa. Es un espacio, pues, que permite todos los productos que tienen que ver con el desarrollo de turismo de naturaleza, turismo de aventura. Es un extraordinario lugar que se tiene que aprovechar. El gobernador del estado, el gobernador Aispuro, lo tiene muy claro. Y estoy cierto, estoy cierto que pase a 2019, estaría iniciándose esta obra. Y si me lo permite muy rápidamente, Ángel, decirle que la supercarretera Durango-Mazatlán-Mazatlán-Durango, está lesionada ahora en su puente Carrizo, un puente de cuatro carriles y que quedará aperturado el viernes 23 de marzo en dos carriles, el carril que va de Durango a Mazatlán y uno de regreso a Mazatlán-Durango. Quedará aperturado, pues, estos dos carriles del puente Carrizo y permitirá el flujo de turistas de turistas para el periodo de Semana Santa y, lo más importante, para el tianguis turístico de Mazatlán 2018. Porque sabemos, y me lo han dicho los compañeros de las oficinas de turismo de Coahuila, que harán su trayecto de Torreón a Mazatlán por la vía terrestre, al igual que Aguascalientes, al igual que Zacatecas y otras entidades de la región, estarán trasladándose a esta feria más importante de Latinoamérica turística por vía terrestre. De ahí la importancia de esta vía. Víctor Hugo, hablamos, ¿le parece? Por ahí lo visito el viernes. Aquí lo espero. Gracias, muy buenos días. Abrazo. Hasta luego. Víctor Hugo Castañeda.